Estos loros hablan y escriben, buscando explorar su talento creativo, un grupo de artistas locales conocidos como los loros se perfilan desde ya como la nueva generación del cartel hecho a mano. Este lugar se trata de la conversa de lo que tiene que ver con los picó de todos los fines de semana y nos bautizaron así porque somos como muy conversadores en lo que es el texto de la champeta y los bailes de picó. Llegamos aquí a través de que yo como encargado de la publicidad de los bailes de los eventos de OMR siempre tenía la idea como que podríamos hacerlo también. Y ahí hasta que se me dio yo como cabecilla de impulsar y formamos el grupo. Le recomendamos que si se echan la llegada por acá todos podemos. Primero que todo hay que tener como que tener relacionado lo que es los eventos, cómo se crea el tipo de cartel y ajá e intentarlo. Escribir más que todo, a todas horas está escribiendo toda clase de letras, letras imprenta y letras sueltas. Lo que va llegando uno lo va guiando de que hace las cosas bien ante todo. Y si nosotros tenemos un texto y esa persona no puede hacerlo, uno le dice hombre vamos a hacerlo así asado. Aquí todos tenemos su texto. El uno hace lo que es el título de rey, si es rey, si es otro, es picó. Y otro tiene lo que es el lugar donde va. A veces manejamos el horario hasta que ahora es la entrada, si hay alguna promoción y así. El lettering es una técnica que crece día a día y es considerada el arte de dibujar letras con las manos. Gracias a la creatividad y a los nuevos materiales, el lettering se ha convertido en toda una disciplina creativa con infinidad de aplicaciones. Nosotros los eventos los manejamos, depende del organizador, porque hay organizador que le gusta invertirle al evento. Como hay unos que son un poquito más apretaditos para... Entonces cuando es un organizador que tiene así como que la chip, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Nosotros también le damos ideas. Y todo se maneja como quien dice uno, si la moral que tenga el organizador con la que uno le quiera darle. Vamos a hacer unas paredes, unos pies de poste. Vamos a hacer unas carteleras de colores, pero las normales son las tradicionales, que son las carteleras normales, que son las que se ponen como quien dice mayor. El lettering simplemente se trata de dibujar letras de forma legible y creativa. Con frecuencia se confunden el lettering con caligrafía y la tipografía. Y aunque todas tienen que ver con la escritura, no son lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!